Muérdelo duro, muérdelo, muérdelo tú, muérdelo duro Muérdelo tú, amigo A través de sus redes sociales, la ex reina de belleza, Daniela Álvarez, compartió un angustiante momento que vivió hace apenas unas horas En el cual sufrió la mordida de un cangrejo cuando intentaba ponerse los zapatos Pero al parecer no era cualquier cangrejo, sino uno venenoso El desarrollo de esta historia quedó grabado en video donde se escucha contar a la colombiana cómo ocurrieron las cosas Estaba en mi zapato, estaba ahí metido y se fue caminando por allá, me van a amputar el dedo Decía Daniela en medio de gritos de dolor Según comentó la colombiana, está acostumbrada a revisar todos los días sus zapatos para ver si es que se metió algún insecto Y nunca se imaginó que esta vez le tocaría toparse con un cangrejo y en el lugar menos pensado Afortunadamente, se encontraba acompañada por un grupo de personas que reaccionaron rápidamente para socorrerla Y es que recordemos que Dani se encuentra de vacaciones ¡No, no, no! Lo que optaron primero fue en quitarle la pinza del cangrejo que sostenía su dedo Pero este no se abría, por lo cual un joven tuvo que morder al cangrejo para que liberara el dedo de Daniela En pláticas con una joven que fue testigo de su experiencia se volvió a compadecer de la colombiana Pues una mordida de un cangrejo es un dolor indescriptible Vamos a preguntarle a una isleña, ¿cuánto duele la mordida de un cangrejo? Demasiado, todavía me duele tu mordida Tras el percance, Daniela siguió disfrutando de sus vacaciones y hasta fotos subió donde se deja ver plena y feliz Aunque los fans de la famosa se mostraron muy preocupados por su salud Quienes le recomendaron que se hiciera un chequeo por si las dudas Hoy empiezan nuestras aventuras submarinas y voy a estrenar ese traje de neopreno Miren que está espectacular, es largo para que no pique ningún animal como las aguamadas por ejemplo O tampoco lastimar la piel Por acá está la careta, el snorkel La otra pierna me la remangaré, después les muestro cómo me queda Pero bueno, antes de irme te cuento cómo Chiquis Rivera exhibe el arreglito estético que le arruinó las piernas Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!